Aplausos Venga, ánimo Venga, venga, alineo Aplausos Aplausos Acorda, eh Guardenegui, de pica coa Oixe, oixe Se ama, no, eh Ar Vamos Sweet Acorda echártela yo puedo estar en la mano baixa con ella un poquito va a arranchar un poco lasañas, voy a parir o es el que buscaba un señor de una jugua gracias gracias esto están tanteando ¿no? ¿no? gracias 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 no 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 ¡eh! 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 ¡Gracias!